Yo empecé a jugar hace poco y mi profesor de tecnología fue quien me potenció en este juego. Este profesor me regaló un mazo cuando llegué a mi nuevo colegio y gracias a él ahora estoy acá mostrando mis cartas. Sí, en mi colegio mis amigos juegan mito de leyenda. Juego con él en los recreos, en los talleres a veces. Nos divertimos. Yo armo mi mazo específicamente contra quienes me enfrento. Depende contra qué tipo de mazo yo me enfrente y voy cambiando mi mazo. En mi colegio muchos juegan mazos que atacan. Entonces para eso yo acá tengo las cartas que son las que me potencian harto. Castillo en las nubes y los que me ayudan harto cuando estoy en algún problema en el mazo, los Carmina Burana. También mi edición favorita siempre ha sido la edición de Águia Imperial porque en ellas se encuentran cartas que me encantan por diseño y por habilidad. Ya sea por ejemplo Júpiter, Neptuno, Vems y Luna. Estas son las cartas que además de potenciar mi mazo me gustan por diseño y por habilidad. Entre más la historia que trae Águia Imperial de romanos y grietas. A mí me gusta de jugar mitos y leyendas. Es lo que uno puede formar al crear este juego. Uno al jugar se divierte, se entretiene y a veces hace nuevo amigo y conoce nuevas personas. Gracias a este juego yo he conocido a hartas personas y creo que es un buen juego. Bueno, desde que Francisco juega, todo lo que ha venido de aquí en adelante desde agosto a la fecha ha sido positivo. Se levanta feliz en las mañanas. Es un niño que participa y se integró súper bien en su nuevo colegio. Y bueno, yo creo que para una mamá verlo contento, verlo feliz en algo tan simple como jugar las cartas es bonito porque no lo estaba pasando bien antes. Bueno, es un juego que más allá y si bien favorece mucho lo que es la entretención y la diversión en los niños. Francisco, con 12 años, él ha jugado con personas que lo triplican en edad, ingenieros, otras personas que son profesionales o no profesionales, pero adultos, que juegan a otro nivel. Y uno puede ver de qué manera también hay otras habilidades que se despliegan. A todos los padres nos interesa que un juego no interfiera en su proceso de enseñanza-aprendizaje o en el rendimiento escolar. Y esto acompaña el rendimiento escolar de Francisco y yo también lo he podido ver en otras personas porque favorece lo que es habilidades lógico-matemáticas, de lenguaje, de comprensión, de lectura. O sea, cada carta trae un significado. Este significado está contextualizado en la historia real, del mundo, de muchas cosas. Entonces, es un juego muy ilustrativo además y a mí particularmente me interesa mucho el factor de creación que está presente en una edad en que hay que explotarlo y potenciarlo de alguna forma. Lo que yo destaco en Francisco es el tema de las relaciones interpersonales. Es un niño que ahora tiene mucha seguridad en sí mismo, desplante. Él se relaciona súper bien con sus pares, pero también he visto cómo puede relacionarse con personas que son un poco mayores que él. Se desenvuelve bien a nivel comunicacional. Puede hablar de contenidos, de estrategias, de distintas cosas que a veces suenan para uno como que si fuera casi otro idioma. Pero él se maneja muy bien en eso y además lo siguen, lo buscan para que pueda jugar. Entonces, a mí me parece que ahora es un niño, si antes brillaba por sus cualidades, ahora los demás también notan que él está brillando. Y eso para una mamá es lindo. La compañía que él necesita para distraerse, para aprender nuevas cosas, es un buen aliado. Entonces, sin duda es algo positivo y Francisco es otra persona desde su niñez, desde ahora, desde que juega mito y leyenda. Gracias. 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 Gracias.